Amén, el hombre de Galilea va pasando va, dice esta alabanza, aleluya, con alegría y con júbilo Oh, gracias Jesús El hombre de Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va El hombre de Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y reciba su bendición Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y reciba su bendición El hombre de Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va El hombre de Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y reciba su bendición Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y reciba su bendición ¡Vamos a cantarlo en Guadalajara! ¡Vamos a cantar! Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Y apodérate, apodérate, y apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 acércate a mí Y apodérate, y apodérate, y apodérate a mí En el altar de Dios, el fuego está encendido Y nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está El hombre de Galilea va pasando El hombre de Galilea va pasando Y déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque, déjalo que te toque Y reciba Sobre ti, Señor Ale Gloria a Dios